Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos otra vez desde vuestro canal favorito de pintura Luis Rizo, pintor artístico. Vídeo número 133, porque la anterior fue el 122 visa. Hubo un problema técnico y tuve que meter nuevamente algunas imágenes. Aquí vamos a seguir con el Verdacio, pero en esta ocasión ver lo que sucede con el resto de elementos que conforman el cuadro. Se ha pintado un poco, se ha manchado el ropaje de la señora y el fondo lo dejo para cuando esté casi terminado el cuadro, porque como voy a poner el tiento y voy a usar los márgenes para poder apoyarme y tener mejor curso, porque esto es una pintura que es muy pero que muy sensible todo lo que se haga en ella, pues no tengo más remedio que dejar esto libre para poder usar el resto de de superficie para apoyarme. Bueno, se admiten sugerencias, necesito like, que me estimulan y además os pido que os suscribáis a vuestro canal favorito de pintura y cursos gratuitos. ¡Séguimos! 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 Gracias. Gracias. Bueno, mis queridos amigos, pues en esta ocasión vamos a hablar poco. Vamos a empezar a meter color, a dar color en los vestidos, en los ropajes de la dama del armiño. Es una primera aproximación, una primera capa, a modo de veladura, porque estoy utilizando bastante medios, con objeto de que quede lo más transparente posible, para ver qué es lo que hay debajo. Voy a hablar poco, porque lo que va por poco me voy a callar y voy a dejar que lo veáis. Y en los próximos vídeos os voy a dar más explicaciones. En esta ocasión, como veis, pues empezamos bastante, ya os digo, utilizando bastante medios para que quede transparente lo que es la pintura. Va a ser la primera veladura, la primera capa de pintura, y no pretendo más que llenar de color, evitar el color del fondo, y a posteriori iremos ahondando y haciendo apariciones de color poco a poco, cada vez más precisas, para que los ropajes queden perfectos. A la Leonarda Malera. Gracias. 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 Estamos poniendo un poquito de carmín de granza. Perdón. Parece carmín de granza, pero en realidad es un color que es muy parecido al carmín de granza cuando se le añade azul, que es la laca geranio. le hemos metido un poquito de azul, le hemos metido un poquito de carmín violáceo, ¿eh? y vamos haciendo pues que no brille tanto como la laca geranio, sino que esté un poquito más apagado. Gracias. 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 Ahora vamos a seguir con el mismo color ocre y vamos a ir construyendo poco a poco vamos a construir los ropajes de la Dama del armiño, poco a poco, muy poco a poco. De forma y manera que cada vez se vaya aproximando más y vamos a evitar la ausencia del color y que no se vea el fondo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y empezamos a tocar los azules. Vamos a usar azul ultramar. Le voy a poner un poquito, un poquito nada más, de tierra sombra natural, eh, para ensuciar el azul. Y le vamos a meter poco a poco, y le vamos a meter poco a poco, pero lo que pretendo es que quede un azul un poco sucio. Estos son los primeros pasos y no se nota tanto, pero en cuanto vaya a meterle tierra sombra natural y el poquito de blanco lo vamos a notar. Gracias. 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 , gracias. parishioner yemuуют. Gracias. 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 Bueno mis queridos amigos no podéis ni imaginaros como estoy disfrutando pintando este ejercicio sobre la mujer, o la dama, mejor dicho, del arminio de don Leonardo da Vinci. Es una preciosidad de cuadro, es de una delicadeza sublime y además nos está sirviendo para practicar el verdacio y sobre todo en esta ocasión ver los vestidos. Bueno, mis queridos amigos, aquí estamos otra vez desde vuestro canal favorito de pintura Luis Rizo, pintor artístico, vídeo número 133, porque la anterior fue el 122, visa. Hubo un problema técnico y tuve que meter nuevamente algunas imágenes. Aquí vamos a seguir con el verdacio, pero en esta ocasión ver lo que sucede con el resto de elementos que conforman el cuadro. Se ha pintado un poco, se ha manchado el ropaje de la señora y el fondo lo dejo para cuando esté casi terminado el cuadro, porque como voy a poner el tiento y voy a usar los márgenes para poder apoyarme y tener mejor pulso, porque esto es una pintura que es muy, pero que es muy sensible todo lo que se haga en ella, pues no tengo más remedio que dejar esto libre para poder usar el resto de superficie para apoyarme. Bueno, se admiten sugerencias, necesito like que me estimulan y además os pido que os suscribáis a vuestro canal favorito de pintura y curso gratuito. Seguimos.